Muy bien, el día de hoy, este video lo estamos haciendo para un amigo de Boston, Massachusetts allá en Estados Unidos, que nos pide cómo poder limpiar un cabezal de una Epson Stylus Foro 1400 siempre es mejor limpiarlos de manera manual ya que cuando lo hacemos con el software de la impresora gastamos mucha tinta y eso implica que se llenen las almohadillas internas de la impresora si está muy tapado, si no queda con uno o dos ciclos con el software de la impresora no va a quedar, es inútil estarlo haciendo porque lo único que van a hacer es estar gastando mucha tinta lo que hay que hacer es si no mejora con dos ciclos con el software de la impresora hay que desmontarlo y hay que limpiarlo de manera manual para evitar el gaste de tinta y que las almohadillas se estén llenando lo que vamos a ocupar es un líquido limpiador de cabezales si no tuvieran que comprar un Windex pero de preferencia un líquido limpiador de cabezales si no hay que hacerlo con un Windex o Mister Músculo o cualquier otro limpiador líquido para vidrios vamos a ocupar una jeringa lógico que el cabezal y un recipiente para ir colocando los desechos de la tinta que vamos a ir expulsando del cabezal primeramente muy importante tener una jeringa la pueden comprar en alguna farmacia para insertarla aquí en lo que viene siendo los pines de donde el cartucho inyecta la tinta como podemos ver aquí pues no entra vamos a ocupar un desarmador pequeño para aumentar el diámetro de la boquilla de la jeringa vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda no lo traten de hacer directamente en la en la en el pin o en la boquilla porque pueden romper el pin y ahí si ya tienen que comprar un cabezal nuevo yo lo voy a probar en un cabezal que ya no ocupo simplemente para ampliar el diámetro ahí entró ahí quedó muy bien muy bien este es un cabezal de la Epson Stylus Photo 1400 que es lo que voy a hacer ya que tengo la jeringa en el diámetro que yo necesito deben de entrar justo para que el líquido limpia cabezales que yo inyecte no se escurra o tratar de que no se escurra ahora aquí en esta parte van unos cables flex con los pines de aluminio si llega a caer aquí líquido aunque sea lo más mínimo cuando montemos el cabezal y si existe líquido aquí y mandemos a imprimir lo que va a pasar es que va a generar un corto y ese corto va a hacer que el cabezal ya quede dañado permanentemente siempre hay que cuidar y hacerlo con mucho cuidado la limpieza porque es un líquido y aquí son terminaciones eléctricas sabemos que el agua es un conductor de electricidad si llega a caer agua aquí vamos a generar un corto aquí tengo unos pines un cable flex así que tiene dos terminales una va al cabezal y otra va a la tarjeta madre como podemos ver están separados los pines si llega a haber un líquido acá con dos o tres que abarque va a generar un corto entonces esto es lo que hay que cuidar y mucha gente ha volado sus cabezales porque no tienen ese cuidado de o el conocimiento de que aquí no puede ingresar ningún tipo de líquido también me pasó al inicio yo metí en corto como unos cinco cabezales entonces ojalá y no les pase a ustedes bueno la técnica para limpiar es aquí pueden ustedes agarrar una pistola de silicón y sellar esto y esto para evitar que entre el líquido y al terminar el procedimiento pues pueden retirar el silicón eso les va a ayudar si es que no tienen mucha experiencia yo lo que hago es cuando voy a limpiar el cabezal esta parte donde están este la parte eléctrica la tengo hacia arriba y inyecto aquí el líquido limpia cabezales ¿por qué? porque si la agarro así el líquido muchas veces tiende a irse resbalando como es muy finito se viene por este huequito se viene para acá y se empieza a filtrar aquí si aquí hay una gota y cuando yo lo levante así esa gota va a caer ahí se va a meter entonces lo he aprendido por experiencia nunca lo agarren de esta forma porque el líquido la tinta corre se viene aquí y cuando levanten esto cae tómenlo así de esta forma hacia arriba esto ¿qué vamos a hacer? vamos a agarrar el líquido limpia cabezales yo lo pongo aquí en la tapita pueden agarrar otro recipiente un poquito más grande tomo unos tres mililitros voy a tomar mi cabezal con la parte de los lectores de los pines hacia arriba lo tomo firmemente voy a introducir la jeringa sin moverla hacia los lados porque puedo romper el pin y lo primero que hay que hacer es no empujar el émbolo debemos de jalar el émbolo que es esta parte de la jeringa para extraer la suciedad que pueda haber ahí adentro de ese inyector le jalo despacio si hay burbujas quiere decir que está jalando aire y si hay resistencia pueden ver aquí como jalo el émbolo y se regresa quiere decir que este inyector está tapado porque hay resistencia si no hubiera resistencia el émbolo vendría hasta acá jalando 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 si y al no haber resistencia quiere decir que ese inyector está bien pero si se regresa quiere decir que está tapado ahora no vamos a ejercer mucha presión lo vamos a ir haciendo despacio hacia empujar el émbolo porque como este trae seis pines trae seis colores internamente no lo podemos ver pero acá adentro hay unas líneas que son que soportan cierta cierta fuerza de empuje si excedemos la fuerza del empuje del líquido lo que va a pasar es que cada inyector tiene su canal internamente si yo empujo demasiado yo he llegado a romper ese ese límite entre un canal y otro imaginen que este es el cian y este es el magente cada quien tiene su canal pero están estrechamente juntos cuando le meto mucha presión al magenta he roto la barrera que hay entre los dos y después lo que pasa que cuando inyecto en este color sale por acá o sale por acá y eso quiere decir que ya echa a perder el cabezal porque cuando yo imprima este canal que debe de estar solo con este se va a mezclar la tinta y me va a aventar un color que es la mezcla de estos dos entonces no hay que empujar demasiado hay que ir empujando despacio jalando el émbolo empujando y esa es la forma que hay que irlo haciendo voy a inyectar un poco hay que tener una servilleta o algo y lo que observo que este cabezal no sale un abanico de de del líquido sale como un chorro quiere decir que ese inyector ya no está bien lo voy a mostrar fíjense como sale como goteando ese inyector está mal ese color que es el amarillo ya no imprime se chorrea la tinta vamos a agarrar este color que está aquí enseguida lo voy a dar hacia arriba jala el color negro no hay mucha resistencia voy a empujar el émbolo y veamos como sale se chorrea este cabezal está en muy mal estado los inyectores porque no debe de salir así debe de salir como una brisa como una regadera de la casa inyecto jalo el émbolo resisto un poco ahí y voy a empujar el émbolo se chorrea este cabezal ya no sirve en los inyectores jalo el émbolo jalo el émbolo y empujo cuando sale así en chorros los inyectores ya ya no sirven mira que tiene resistencia empujo estos inyectores de este cabezal ya no funciona este cabezal ya no sirve ya no va a imprimir bien esta es la forma de limpiar un cabezal vamos a hacerlo con este que es de otra Epson es una Workforce 1000 1100 recuerden esto va hacia arriba ingreso la jeringa jalo el émbolo esto ustedes lo pueden hacer así yo lo hago así para que observen como está saliendo el líquido voy a empujar y como pueden ver a ver si se alcanza a apreciar hay una voy a poner aquí acá para ver si se alcanza a apreciar la lloviznita ahí se observa como una pequeña brisa una pequeña llovizna como en la regadera así debe de salir no se alcanza a apreciar muy bien voy a ingresar en este color a ver si sale más el abanico jalo hacia arriba y le voy a dar ahí se alcanza a apreciar esa llovizna este cabezal está un poco tapado ¿por qué? porque esa brisa esa llovizna esa cortina tiene que salir pareja otra vez voy a jalar tiene que salir la brisa pareja a ver si alcanza vamos a apreciarlo aquí ahí se ve tiene que ser una llovizna uniforme vamos con otro recuerden es pin por pin color por color este hacia arriba vamos con el color magenta jalo empujo el émbolo ahí sale muy poquita está tapado este cabezal está tapado y está tapado y escurre demasiada tinta jalo empujo el émbolo este está súper tapado y escurre lógico estos son cabezales que están en mal estado en muy mal estado que ya se echaron a perder voy a empujar no el que más brisa nos da es este ahí se ve pero debe ser una lluvia uniforme son cabezales que están en muy mal estado les voy a mostrar un cabezal para que observen como debe de salir esa brisa esa llovizna ok esta es otra cabezal ahí están los dos que funcionan vamos a observar como debe de salir la brisa en cada inyecto en cada color así si se aprecia una cortina mucho más uniforme son muchas líneas de líquido si ven dos tres o cuatro líneas que no salen porque debe salir una cortina uniforme una llovizna uniforme cuando si lo montan sin limpiarlo bien esas líneas en la impresión se van a notar que no va a haber tinta entonces tiene que ser uniforme para que pinte bien ahí va ahí ven la llovizna así debe de salir vamos a hacerle una vez más va si ese es en el color negro siempre los negros salen más grandes la cortina y en el magenta amarillo y cian sale menos en este tipo de cabezal en el de la 1400 todas las cortinas deben de verse como este así tienen que salir de anchas así todas todas las cortinas llamemos la cortina al líquido que está saliendo lo voy a poner en el magenta para que veamos que la cortina es más pequeña a ver si acaso apreciar ahí se ve más pequeña en este cabezal es lo que les digo por más que uno por más que uno lo cuida el líquido limpia cabezales se escurre lo bueno que lo tengo hacia acá si lo tuviera ya acá abajo esto el efecto que les dije hace un rato ahí sale una llovizna así se ve así se ve voy a poner el negro para ver para ver si ayuda esa llovizna vamos a observar ahí se ve así tiene que salir todos los colores si a ver lo vas a agarrar así aquí mi hijo me está ayudando con un fondo negro para que observen la brisa voy a apujar el émbolo para que observen cómo tiene que salir la brisa ahí está así tiene que salir hasta que salga así ya estamos en condiciones de volver a montar el cabezal si no sale así ni lo monten denle unas 3-4 veces así con el émbolo despacio jalamos y empujamos y si no se destapa lo que hay que hacer es buscar agarrar un poco de líquido limpia cabezales y buscar una una tapadera o algo un recipiente que les quede como este en donde estoy poniendo a remojar este cabezal este es de una HP que tenga líquido limpia cabezales abajo que esté mojada la parte de abajo para que vaya aflojando entonces meter este cabezal en un recipiente que esté así mojándose pueden ocupar el mismo que ocuparon este líquido pero que no llegue hasta el fondo esto que nada más le tape como por acá no mucho unos 5 medios centímetros pero que esto esté flotando o sea le ponen aquí un fierro acá y otro acá que quede así flotando para que el líquido esté con los inyectores porque si toca el fondo va a estar así y aunque haya líquido alrededor no va a ingresar acá adentro tiene que estar flotando así lógico que tapado de líquido como por acá porque acá están los inyectores tapados todos lo buscan así lo dejan unas 6 7 horas lo vuelven a sacar y volvemos a tomar líquido insertamos jalamos para aflojar y empujamos para expulsar ya una vez que lo tengan ya de esa forma hay que limpiarlo bien hay que secarlo aquí siempre con con un papel con una servilleta de papel si tuvieran una secadora o algo que inyecte aire o con un soplete o algo para quitar esto y aquí también sopletearle para por si alguna gota se nos fue déjalo allá y para asegurarse que no van a meter en corto el cabezal y se seque bien yo lo que hago ya que lo limpie y lo seque lo pongo en el rayo del sol con esto hacia arriba ahí lo dejo que siempre con un ángulo que el sol le pegue acá por si hay algún remanente lo evapore ahí lo dejo una hora o dos horas no le pasa nada en el rayo del sol para asegurarme que no haya agua ya lo pongo nuevamente y le doy una pasada con una secadora de y ya le doy una pasada con una secadora de cabello avienta aire y el calor a la vez ahí lo hago con unos tres, cuatro minutos para asegurarme que no haya remanentes de agua después de esos cuatro o cinco minutos lo apago y ya lo vuelvo a montar en la impresora pues es la forma manual que yo ocupo esa técnica para hacer la limpieza de cabezales de manera manual espero que le sirva al amigo que me lo pidió de allá de Boston Massachusetts Estados Unidos si tienen alguna duda con mucho gusto ahí está mi correo mi teléfono y recuerden si allá donde ustedes viven no hay técnicos para reparar impresoras y ustedes desean que yo los ayude haciendo un video tutorial con mucho gusto manden un mensaje allí aquí en mi canal o por whatsapp o por correo electrónico y con gusto les hago un video tutorial para ayudarlos a reparar ustedes mismos su impresora muy bien este es un extra bonus que vamos a hacer para que quede bien claro como debe de quedar un cabezal ya limpio voy a tomar este es un cabezal que está tapado el color negro los demás están bien vamos a checarlo voy a tomar líquido limpio cabezales recuerden la parte electrónica acá arriba ingreso succiono y voy a empujar para que alcancen a apreciar el abanico ya puse aquí un fondo negro para que alcancemos a ver bien como tiene que salir ahí se ve el abanico que debe de salir ahí se ve se alcanza a apreciar un abanico bastante amplio voy a poner un poquito más de líquido vamos a ver ahí ese es el abanico así tiene que salir en todos los colores ahora vamos a echar un poco de líquido lo estoy agarrando así para que puedan ver el el abanico pero recuerden cuál es la posición correcta la parte electrónica hacia arriba y de esta forma entonces lo ingreso en el siguiente color que es el negro voy a y sale muy poquito miren como sale de poquito ya abrió más es este tapado un poco tapado me refiero a que está tapado parcial o totalmente entonces voy a tomar más líquido para limpiarlo ingreso succiono y se puede apreciar que el líquido se está pintando de color negro ya que succione ahora voy a empujar el émbolo y ya sale más el abanico ya se está limpiando ese cabezal si le voy a dar otro poco ingreso succiono y voy a empujar y ya se abrió mucho más el abanico así le voy a dar de acuerdo a lo que vaya requiriendo succiono con el émbolo y empujo ya se abrió mucho más ese abanico entonces ya se limpió el color ahora los demás colores están bien ingreso succiono y vamos a ver el abanico ahí está el abanico así tiene que salir cuando sale así quiere decir que ese inyector o ese color está bien entonces no hay necesidad cuando un inyector ya está limpio de seguirlo haciendo simplemente hay que ubicarse en el que está tapado esto lo hago con fines prácticos para que vean de qué tamaño es el abanico en la impresora en el cabezal de la impresora Epson Stylos Foto 1400 así está el abanico amplio vamos con otro color así está el abanico y vamos con el último que está hasta acá ahí está el abanico no se alcanza a precio muy bien ahí está entonces esa es la forma de limpiar el cabezal y aquí pues lógicamente que quedan remanentes de de líquido limpia cabezales aquí se observa a simple vista que no cayó el líquido pero como es transparente no se alcanza a ver una gotita que se vaya en la parte electrónica nos va a generar un cabezal en corto lo limpiamos lo secamos secamos aquí los pines lo mejor que se pueda yo lo estoy haciendo rápido pero a ustedes háganlo con mucho cuidado con mucha paciencia hasta que quede completamente seco porque miren aquí le dejarán esta partecita abierta y aquí también entonces si hay remanentes acá y se va juntando lógico que se va a ir saliendo por acá ahorita no tengo a la mano un flex pero muchas veces pasa que la gente no retira el cabezal de la impresora agarra una jeringa le inyecta y se riega como aquí se gotea de acá y se chorrea de acá aquí está la parte electrónica si ustedes se dan cuenta cuando el cabezal está montado cuando el cabezal está montado en la impresora aquí tiene dos cables flex que van hacia acá voy a ocupar este que no es el de esta impresora pero simplemente como una como un ejemplo lo voy a insertar aquí repito no es el cable flex de esta de este cabezal lo voy a insertar ahí está insertado así está montado vale entonces escucho algunas personas y me pasaron mis inicios yo lo limpiaba aquí el cabezal y le daba y se escurría la tinta ahora imagínense que este líquido se vacía hacia acá cuando se llene aquí que pasa miren como va la gota y en donde se va a meter allá ya se metió una gotísima eso me pasaba en los inicios porque no tenía yo no sabía yo como estaba montado el cabezal entonces que sucede que cuando yo ponía la a imprimir la impresora pues esa gota que se fue hacia adentro generaba corto y adiós cabezal porque ya no tiene remedio cuando entra en corto el cabezal y se va la tarjeta madre si entonces cuando uno hace mal una limpieza de cabezales amuela uno el cabezal que de una mil cuatrocientos anda por ahí de los doscientos dólares cinco mil pesos mexicanos y aparte de que hay que reemplazar el cabezal por uno nuevo hay que reparar los transistores de la tarjeta madre y hasta el fusible uno y el fusible F1 y el F2 entonces espero que les haya quedado muy claro este es Trabonox para evitarles daños al bolsillo dolores de cabeza y muchas maldiciones si miren aquí no se ve el agua está transparente el líquido pero tiene está húmedo y ahí adentro hay líquido miren como sale entonces evitense eso miren ahí se ve se ve líquido y aparte el que está ahí adentro entonces evitense dolores de cabeza y pérdida de dinero porque un cabezal no cuesta dos pesos pues ya para ir cerrando este video les comparto que es lo que hago cuando para asegurarme que no haya remanentes de líquido dentro de la parte electrónica con una compresora con un soplete con aire primero limpio todo ya acá limpie todo lógico que con la ventana aire puede caer líquido aquí si esta es una opción no necesariamente que lo hagan así como yo lo hago pero yo así lo he trabajado y me ha funcionado bien al último ya sopleteo aquí para evitar cualquier recibo de líquido con buena presión de aire la parte está Y ya que termine de sopletearlo, lo voy a poner al rayo del sol, dos horas. Observando que los rayos del sol entren ahí. Dos horas en el rayo del sol, no le pasa nada al cabezal. Ya que lo tuve dos horas aquí, ya que estuve en el rayo del sol, voy a agarrar una secadora de cabello. Que tenga cierta potencia. Y darle... Unos 4 o 5 minutos de calor. Repito, no es que lo hagan igual que yo. Simplemente es en la forma que yo lo hago. Para evitar que mi cabezal entre en corto. Porque cuestan muy caros. Muy caros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ya después de este proceso ya procedo a reinstalar el cabezal dentro de la impresora entonces eviten esos dolores de cabeza pueden ponerle un poco de silicón acá y se quita con una pistolita de silicón le sellan le sellan aquí pero que no ingrese lógico que nada más cubra acá arriba superficialmente y al último lo retiran si no quieren hacer todo el proceso que hice repito, yo así lo hago es una sugerencia analicenlo bien y hagan lo que ustedes consideren que está bien lo que yo hago mal lo que no les parezca que es correcto no lo hagan es simplemente una forma de que yo así lo trabajo con esto quiero decir que yo no me hago responsable de que si hacen un paso mal o le sale algo mal simplemente es una sugerencia es una técnica que yo tengo para limpiar los cabezales y es una propuesta hagan lo que ustedes crean que está bien y lo que ustedes consideren que yo hago mal no lo hagan hasta aquí este extrabonus espero que le ayude a mucha gente y especialmente al amigo que está ya en Boston Massachusetts que me pidió este video para que limpiar a un cabezal de manera manual muchas gracias amigo Juan Abascal Chema el Criado Cut desde la heroica ciudad de Guajuapan de León Oaxaca Guajuapan de León Oaxaca cuna del incomparable e inigualable Jarabe Mixteco Jarabe Mixteco y de la inmortal Canción Mixteca Canción Mixteca Producciones Abascal presento para más videos síguenos en mi canal de YouTube canal Juan Abascal o envía tus comentarios y sugerencias a chemalcriado arroba hotmail punto com hasta la vista baby mmm